Allí, miré tu foto en la nevera Aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharte con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me engaña el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen toditas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con una guitarra Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me aguerna Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Serás mi todo Y cómo no Miro al cielo Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludar Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompes cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no